Crítica del episodio sexto de la sexta temporada de Juego de Tronos. ¡Bienvenidos a J Televisión! Bueno, la verdad es que a mí este capítulo me ha parecido un poco aburrido, me ha parecido un poco normalito. Con la media que estaba teniendo cada capítulo de Juego de Tronos tan buena, pues alguno tenía que ser malo y este al menos para mí no me llega a convencer, no me ha gustado casi nada. La única escena para mí destacable ha sido sin duda toda la parte de Arya Stark. Porque sí, se confirma que Arya Stark es Arya Stark, siempre ha sido Arya Stark y siempre será ella. Y aquí lo demuestra porque en el último momento pues decide salvar a la mujer esta y decide ser buena. Ya no es mala, no puede fingir que es mala porque no es mala, ella siempre ha sido buena y es la buena de la película y tiene que seguir siendo buena. Que vaya a morir dentro de poco pues es probable que no maten y nos quedemos en ella. Esperemos que no, que sobreviva y que siga adelante, pero como esta serie es como es, quién sabe lo que puede pasar. Así que no nos encariñemos demasiado con ella, pero la verdad es que es bueno saber que es ella y que no ha renunciado a ser ella y no se convierte en un mercenario de estos asquerosos que se ha cargado kiki y sin importarle a nadie. Como digo, la parte que más me va a gustar es la de ella. Por un lado hemos tenido una especie de resumen de lo que han sido las seis temporadas de Juego de Tronos en forma de obra de teatro. Nos lo han resumido toda la serie entera por si no os acordáis de qué iba. Ya no hace falta ver el previously on Gate on Thrones porque ya no lo hacen aquí en la propia serie. Aparte de eso, lo demás del capítulo a mí me ha dado igual todo lo demás. O sea, la guerra que iba a haber, no hay guerra. Hay otra guerra, pero es una especie de guerra diferente, estratégica, sin tener que matar a nadie. Y nosotros queríamos sangre, es una serie de sangre. Y en este capítulo no ha habido nada de sangre. Este capítulo ha sido el menos Juego de Tronos que ha tenido Juego de Tronos hasta la fecha. Luego además tenemos aquí la parte de la nieve que hemos tenido, pues eso, que son rescatados. Tenemos que Bran es rescatado por su tío Ben, Ben Stark, que es un personaje que a mí es que me daba tan igual. Es decir, cada vez que oía a nombrar su nombre era en plan de... Y ese era... Era... Claro, Ben Stark. Bueno, ya me imaginaba que era él. O sea, ya lo daba por hecho cuando las han rescatado. Pero aún así tenía una pequeña esperanza, digo yo, lo mismo no es Ben Stark y es Ned Stark. O sea, me hubiera molado mucho más. Porque como ya digo, hay tantas referencias a Ned Stark. Y también otra cosa que me ha gustado mucho, esos flashbacks en los que hemos podido ver por fin al Rey Loco. Hemos podido ver la parte del fuego valyrio. Hemos podido ver que Jaime Anistin iba a ir a matar al Rey Loco. Toda esa escena gran, importante de toda la serie que ha marcado todos estos tiempos. Y hemos podido ver retazos de esos momentos, pero no demasiado aún. O sea, que vamos a ver por fin eso, el origen de Juego de Tronos. Toda esa historia que desde la primera temporada llevan rememorando. Y que nunca hemos podido ver como es, por fin vamos a ver como es. De hecho, por fin hemos visto un poco como es. Y eso me ha encantado. Luego tenemos que la Khaleesi se sube otra vez al dragón y dice, Mirad, tengo un dragón. Yo no soy un caldrogo de estos chorras. Yo tengo un dragón. Soy la hostia. Y eso, es una escena que realmente, pues, pues, vale. Es como, pues, vale. Que la Khaleesi hace algo otra vez y hace así súper guay y motiva a todo el mundo otra vez. Creo que ya lo hemos visto 228 veces. O sea, que no me cuentas nada nuevo. Y luego de repente nos cuenta una historia de Sam súper larga en la que le vemos que está en su casa ahí. Su súper casa de súper ricos. Que la familia Tully esta. Que la familia de este tipo es súper, súper ricachona. Súper mega, hiperhonorable y tal. Y que él es la decepción completa de todo. Y, bueno, pues, le echan. Y por la noche, pues, se lleva la espada valiria. ¡La espada valiria! O sea, había, hay otras más por ahí escondidas. Y no hay mucho que contar. Eso es una historia que tampoco nos sorprende mucho. Porque ya conocemos al personaje. Y más o menos sabíamos lo que iba a pasar cuando él llegase. Y pasa más o menos lo que nos esperábamos. No hay mucha novedad. Y, bueno, la gran guerra que esperábamos civil. Que se podía librar aquí. Al final no se libra. Llega un momento que dice el Jaime Lannister. Mira, el rey me ha dicho que entro aquí a saco. O entro aquí a saco. Y si me tengo que cargar a todo grisqui, me cargo a todo grisqui. Y hoy vemos al Gordión Supremo en plan de... ¡Ay, qué miedo! ¡Me rindo! Por favor, abran la puerta. Y abren la puerta y está ahí el rey. Maldito traidor, el Tommen. Que es que... Es que, macho, ¿no? No puede ser... ¿Qué rey más tonto? Que realmente no ha hecho algo tonto, ¿no? O sea, al fin y al cabo ha dicho... Vamos a seguirle la corriente a este que es el que manda ahora. Y ya está. Porque al fin y al cabo el rey siempre estaba siendo mangoneado por alguien. Estaba simplemente... El que le mangonea es uno que va en bata. Pero antes le mandaba el otro. El otro Lannister, que es el hermano del rey. Antes era Cersei. También Margarita también le quería controlar. Todo el mundo la quería controlar. Así que, bueno. Pues este se ha situado como el mejor postor para controlar al rey. Lo que pasa es que nosotros esperábamos sangre. La escena ha estado bien. Pero eso, como no ha cambiado nada. Como todo sigue más o menos igual que como antes. Simplemente eso. Ahora tiene más poder. El Gordión Supremo ya tiene todo el poder absoluto. Pues eso, termina un poco mal. Es una pena que acabe mal. Pero claro, los malos tienen que ganar un poco. Y Jaime Lannister es resterrado a Aguas Dulces. Algo curioso porque en los libros desde el principio iba a Aguas Dulces. Es curioso que aquí le haya dado un rodeo así de grande para acabar y yendo otra vez al mismo sitio. Es curioso. Arya además de recuperar su espada a Aguja. Ya era hora de que la recuperase. Estaba ahí enterrada. La pequeña Arya Stark estaba ahí enterrada. Pero ya ha vuelto. Le hemos dado un pause de dos temporadas. Pero ya se acabó el pause. Vuelve a ser ella. Bien. Y también hemos vuelto a ver a Walder Frey. Ha vuelto después de tanto tiempo a la serie. Y además tiene capturado a eso. Al tío este que se iba a casar en la boda roja. Le tiene capturado. Y a ver qué pasa con él. O sea, ya ha vuelto aquí a esta serie. Otro malo malísimo. Y bueno, yo ya me imagino lo que va a pasar con él. Me imagino que es lo que tenía que haber pasado hace tiempo. Pero simplemente eso. Ha pasado como con Jaime Lannister. Han hecho un rodeo. Pero por fin tiene que pasar lo que tiene que pasar. Chan, chan. Para más críticas de Juego de Tronos. Suscríbete al canal. Winter is coming.